Diputado Obrero, ya viene la banda del Rock 25G, ya se están preparando los muchachos. Antes de eso vamos a escuchar la palabra de nuestro candidato a diputado nacional, Ariel López, hombre de la lista 194 del Partido Obrero y del Frente de la Izquierda de los Trabajadores. Buenas noches, muchas gracias por la presencia. Me sorprendieron los jóvenes, la cultura tiene nombre Catamarca y la cultura es soportada por los jóvenes. Después por ahí escuchamos que la juventud está perdida, que quieren criminalizar a la infancia, pero no le dan salida, si nos dedicamos a prestarle atención a los jóvenes, a darle tiempo, espacio para expresarse, no hace falta criminalizar a la infancia. Cuando veo a los chicos, está acá atrás la 25G, no puedo dejar de mencionar un hecho triste que sucedió hace tres años. El 20 de octubre fue asesinado nuestro compañero Mariano Ferreira. Cayó bajo las manos de este Estado represor que cometió el crimen, la patota manejada por Pedraza. Pedraza está preso gracias a la movilización del Partido Obrero, pero no tenemos que descuidarnos. Existe toda una maniobra por parte del gobierno de Cristina Kirchner para dejarlo en libertad. Así que compañeros, les dejo la inquietud para que nos movilicemos y para que los asesinos de los luchadores, para los asesinos de Mariano, se pudran en la cárcel. ¡Aplausos! 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 Hace un ratito me llamó Pedro Torres de Andalgalá, nos deja un saludo grande, él también está cerrando la campaña con mucho éxito en Andalgalá, llevando la voz del Partido Obrero, las propuestas del Partido Obrero y diciéndole no a la megaminería que contamina y que saquea los recursos naturales y las economías regionales. También acá en la peatonal nos dejó un saludo muy grande una compañera de Bahía Blanca. Son cuestiones que uno por ahí no la toma en cuenta, pero que dan un impulso muy grande a este final de campaña que nos tiene un poquito agotados. El saludo de la gente, la confianza que nos depositan, nos da la inyección de adrenalina para llegar con todo este domingo y para lograr el objetivo histórico de meter un diputado, el primer diputado de izquierda, en la Cámara de Legisladores catamarqueñas. ¡Aplausos! Ese diputado es igualmente joven como todos los que pasaron antes que yo. Se llama Pedro Saracho Diamante. ¡Aplausos! Miren, me quedé con las ganas, nos quedamos con las ganas de debatir con Barrio Nuevo, con Brizuela del Moral, con Lucía Corpazzi. No lo nombro a Tomási porque Tomási se esconde debajo de la mesa, tiene miedo de salir el pobre. Lo mandaron a cuarteles limpianos antes que termine la campaña. Nos quedamos con las ganas, nosotros le ofrecimos debate a todos, ninguno se animó. Era la oportunidad para sacarle la careta. Todos que se dicen en cambio, que son la oposición a este gobierno, nosotros queríamos demostrar que es lo mismo. Todos tienen un programa parecido, que es descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores, de los jóvenes estudiantes. Nosotros les decimos basta de eso, que la crisis la paguen ellos, que han metido a la provincia en un pozo durante 30 años. ¡Aplausos! 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 Nos quieren venir a hablar de jubilación, del 82% móvil, Bayonuevo, que quiere sacar un proyecto de un cobro extraordinario a fin de año, como haciéndose el paladín de los viejos, de los jubilados. Se olvida que el candidato nacional que él representa, Sergio Massa, ha sido el administrador del ANSES, que ha entregado los fondos de nuestros jubilados al pago de la deuda externa, dejando a los jubilados sujetos a una sentencia de muerte. ¡Aplausos! Ahora, los otros candidatos, miren, yo ejemplificaba con un juego que juegan mis hijos, que se llama Planta vs. Zombies. El gobierno es un vegetal, no se mueve y ha dejado avanzar a estos muertos políticos, como Grisuela del Moral, como Luis Bayonuevo, como Ramón Sadi. Todos ellos han formado parte del gobierno, Lucía con Grisuela, Ramón Sadi, sacado a patada por una gran movilización popular, a consecuencia del atroz crimen de una mujer, y quieren volver. Ahora, lo grave es que este mismo gobierno, encontramos apellidos como Sadi, como Macedo, que han tenido que ver en aquella época oscura de Catamarca, y quieren volver, pero no lo vamos a dejar. El voto en el partido obrero quiere hacer un escollo que no lo pueden superar. Miren, nos hablan de seguridad, nos quieren criminalizar a los jóvenes, quieren bajar la ley de imputabilidad a 12 años. Es lo único que saben, lo único que se les ocurre. Pero bien, por ahí, Friki lo ejemplificaba. La única salida que tienen ellos es seguir achicando la edad para que los chicos terminen presos. Nosotros planteamos todo lo contrario. No hay por qué bajar la edad para criminalizar a nuestros niños. Hay una responsabilidad enorme del poder político, del aparato represivo, que siempre está junto con el Estado, que es quien maneja no sólo el desmantelamiento de los robos de moto, por ejemplo, la trata de personas, el narcotráfico, todos los chicos que se acercaron a nosotros para que los defendamos por la violencia policial, ya habían acusado al gobierno, al ministro del gobierno que se fue, al que está ahora, de dónde se vende droga, quiénes son los narcotraficantes, pero no hicieron nada. Porque el negocio está manejado por el Estado. Esta mañana participamos de una gran movilización de la salud, donde se ha vivido momentos muy intensos y muy dramáticos. Al gobierno no se le mueve un pelo. Le da lo mismo tener trabajadores con un sueldo de miseria que, por supuesto, no están en condiciones de llevar adelante una tarea como corresponde. Porque no sólo que son mal pagados, sino que nuestros hospitales no tienen insumos, no tienen pervinos. En Andalgalá estaban suturando con tanza, esto es una vergüenza. No les calienta nada al gobierno. Compañeros, defendamos la salud pública, acompañemos a los compañeros de la salud que están peleando, no sólo por el aguento de sueldo, sino para que haya una verdadera salud pública. Para terminar, estamos asistiendo a una debacle del kirchnerismo, del gobierno este, de Lucía Corpaz y de Cristina Kirchner, y también, como lo decía Pedro, hay un desgaste de todos los partidos que son opositores o sedopositores. Llamamos a todos aquellos, a los jóvenes peronistas que han visto cómo se está derechizando este gobierno, donde pone como jefe del ejército a un represor como Milani, donde pone acá en Catamarca, por ejemplo, a un jefe de policía, que lo primero que hace cuando asume es decir vamos a poner o vamos a exigir que la policía sea más honesta, o sea que antes la policía no era honesta. Hay una derechización, compañeros, y a los compañeros del PJ, a los jóvenes desilusionados, que vengan hacia el Partido Obrero. A los jóvenes... A los jóvenes que han sido sacados a patadas por su discurso progresista de la UCR, también que nos den una mano acá en el Partido Obrero tenemos ideas abiertas y esperamos que no solo nos acompañen con el voto, sino que participen de las asambleas abiertas que vamos a tener el viernes por la noche y el sábado también para discutir y defender el voto de los trabajadores. A los docentes que han visto cómo las burocracias sindicales lo están traicionando, llevándole el sueldo de hambre, donde Nancy Quiñones, Godoy y toda la burocracia se ha transformado en empleado descarado del Ministro de Educación. Que vengan los compañeros, los compañeros docentes, que tomen las banderas de los trabajadores y nos den una mano. Estamos al umbral de meter un diputado de izquierda. Queremos consagrarlo, queremos su apoyo, queremos que nos ayuden a defender. Miren, miren, para terminar, la historia nos está jugando una mano. No queremos dejar que el tren pase, como les decían los compañeros. Nos queremos subir al tren y no solo nos queremos subir al tren, queremos manejar la locomotora que guíe la historia de Cantabarca. Gracias, compañeros. Con la palabra de Ariel López, candidato a diputado nacional por el partido obrero, la lista 194, lista 33 para el domingo 27. Anotate, cuida tu voto, vení a la mesa, registra tu nombre y sede fiscal el próximo domingo. Ya viene la banda de rock 25G. Con esto, el partido obrero quiere agradecerle a todos por haber estado presente. Que disfruten. Pero el domingo, lista 194, lista 33, el partido obrero hacia el frente de la izquierda y de los trabajadores va a consagrar un diputado provincial. Histórico para Cantabarca, la izquierda por primera vez a la legislatura.